Pedro Sánchez presenta Tierra firme en el Círculo de Bellas Artes. Hablamos de una persona que ha conseguido renovar mandato contra todo pronóstico, que ha salido vectorioso de una pandemia e incluso de un volcán. Vamos, que es el tipo con más suerte del mundo y yo creo que debería repartirla. Por eso he traído este décimo de lotería para ver si se lo puedo frotar por la espalda. Yo creo que de aquí salgo millonario o detenido. Una de dos. Espera qué pasa. Estamos aquí esperando a Sánchez y a sus ministros y esta vez sí estamos acreditados, pero estamos fuera. Fíjate, ahí está, porque al final todo el plástico en el mar acaba en la orilla. Señora Robles, ¿cómo está? Muy bien. Llega la primera, o sea, no tiene que correr. No me diga. ¿Se ha leído ya el libro? No, no, no he tenido tiempo, no he tenido tiempo. Pero he visto el resumen que hacéis todos vosotros y ya está. Ah, o sea, que sabe cosas del libro por mí, que lo leí el otro día. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cree que Sánchez se ha leído el libro ya? Seguro que sí, seguro que sí. ¿Sale mucho? ¿Se ha contado cuántas veces sale del libro usted? No, no, no lo he contado, no lo he contado. Que no tengo tiempo ni para leerlo. Pero se lo dirán, no. Pero espero que sea para bien. ¿Sale ya quién es el nuevo ministro de Economía? ¿Lo sabe? No lo sé, no lo sé. ¿Va a estar hoy aquí, usted cree? Me lo puede decir, seguro. No tengo ni idea. Para que yo vaya a ficharlo, a ver si se... Pero si tú tienes mucho ojo, seguro que lo fichas inmediatamente. Perfecto, vamos con eso. Muchísimas gracias. Adiós. Joder, cómo se defiende, ¿eh? Cómo se defiende de las preguntas. Es que es increíble. Está hecha para el cargo. Acabamos de encontrar al ministro de Cuestiones Aeronáuticas. Ahí llega el del traje azul, el del traje más azul. Llega Pedro Sánchez. Ahí está, ha llegado Pedro Sánchez con Begoña, que es su mujer y protagonista del libro también. Claro, un personaje clave en la trama. Señor Ereo, ¿cómo está? ¿Se ha leído el libro ya de Sánchez? Aún no. ¿Lo va a tener como un regalo esta Navidades? Bueno, antes espero de Navidades. En el libro Sánchez dice que hace deporte. ¿Alguna vez ha hecho usted deporte con él? Bueno, nunca. ¿Nunca? No, bueno, comparto gobierno que es un cierto deporte. Pero desde hace poco todavía. Bueno, luego hablamos, ¿vale? Adiós. Señor Puente, una preguntilla para el intermedio, muy rápida. Lo aparto por aquí. Le salvo del grito. Como espera, claro. Vale, vale. Me gustaría entrevistarle a través de Twitter, la verdad, creo que no daría buenos titulares. Me siento un agente del CNI, ¿no? Detrás de esta columna, asomando un poco la cabeza y, bueno, viendo cómo el presidente, en este caso, bebe agua, ¿no? Las cosas están como nosotros. Señor Simón, ¿cómo está? No, 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 no. Bueno, yo a usted sí. Joder, si antes salía que es todos los días en la tele. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora ya no hace falta. ¿Se ha comprado? Ya no, menos mal, ¿no? ¿Se ha comprado el libro ya? ¿Lo he leído? No, todavía no. ¿Qué tengo que hacer para acercarme al presidente? Usted, que es una persona que ha estado cerca. El presidente es una persona muy importante, no sé. Pregúntale a ver. Se va a tener que sentar en el suelo, porque ya ha llegado muy tarde el señor Simón. No pasa nada. Bueno, bueno, a ver qué puede hacer. No pasa nada. Mucha suerte, gracias. Gracias, señora. Ahí está Fernando Simón. Mira, muy… por lo menos tenemos a una persona que sabemos que va a estar hasta el final del acto. Gracias. Ahí está. Mucho aplauso aquí dentro. Mucho amigo. Todos los aplausos son libros vendidos. Todos los aplausos son cash. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo ha ido la presentación? Muy bien, yo creo que ha sido… Un poco larga. Claro que sí. Bueno, a mí me parece que ha sido más corta la presentación que el libro. Entonces, en eso seguro que hemos ganado. Nos hemos hecho una idea de lo que cuenta el libro. O sea, ¿se ha leído el libro ya? No me lo he leído todavía, pero me lo voy a leer con toda seguridad. Hoy, por cierto, han venido muchísimos ministros aquí. Estaba también el próximo ministro de Economía. Ah, ¿usted sabe quién es el próximo ministro de Economía? Sí, a ver. Ahí está rápido, ahí está rápido. Durante un momento ha dudado. Se le ha pasado el nombre por los ojos, ¿eh? Sí, me pasa el nombre. Puede estar. Pero usted ya sabe quién es. No, eso lo sabe el presidente. ¿Cómo es? El presidente. El presidente, magnífico. Ya que me he dicho que todavía no se estaba leyendo el libro del presidente, ¿cree que va a haber trilogía? No me cabe duda que va a haber trilogía. De presidente y de libro. ¿Me recomiendas algún libro de otro presidente del gobierno? ¿Alguno de Felipe González? Sí, claro. Felipe González tiene uno muy antiguo del 77, que era Socialismo es Libertad. Vale, perfecto. Pensad que era Socialismo es Socialismo. Socialismo es Socialismo, pero dentro del socialismo hay libertad, hay igualdad, hay solidaridad, hay muchos valores. Perfecto. Pues muchísimas gracias, señor Bolaños, que haya muy bien. Adiós. Gracias. Hasta luego. Señora Díaz, ¿cómo está? ¿Va a echar mucho menos a Calviño? ¿Se nos va para allá? ¡Mira, mira cómo! ¡Mira! ¡Ay, Dios santo! ¡Mira eso! Señor Hurtason, ¿cómo está para el intermedio? Una preguntita muy rápida. No, no, que muy tarde. Pero si estuve con Tais el otro día. Pero no soy yo. No valemos por uno, ¿eh? Ábrate. No valemos por uno. Señor Iceta, ¿cómo está? Joder, ¿está contento con su nuevo puesto? ¿Ha hecho un hueco para venirse? No voy hasta el 22. ¿Se ha comprado ya el libro? Sí, voy por la mitad. ¿Está siendo guay un poco turroso? No, está siendo guay porque son capítulos breves y explican la visión del presidente de lo que han sido estos años. Merece la pena. ¿Sale mucho usted? No, nada. ¿No sale? Nada. ¡Joder, vaya! Nada. Ya lo ha explicado. Él solo cita a las vicepresidentas para no hacer distingos entre unos y otros ministros. ¿Qué le iba a decir? Ha acudido aquí muchos ministros. ¿Está también por aquí el verificador? Pues no lo sé, no le conozco. ¿Y al próximo ministro de Economía lo conoce? ¿Te le da mano usted? Tampoco, ¿no? No sé quién será. Pero será muy bueno, seguro. Perfecto, pues muchísimas gracias. A vosotros. Ahí está. Yo ya me he gastado 22 euros en el libro. Ahora le toca a Pedro Sánchez hacer algo por mí. A ver si nos lo firma. Y más cosas. Señor Sánchez, para el intermedio. Para el intermedio, que me he gastado ya 22 euros. ¿Me puede firmar el libro? ¿Me lo puede firmar, por favor? Claro que sí. Ahí está. Ahí está. ¿Para quién? ¿Para quién prefieres? ¿Para mí o para Wyoming? Para ti. Pues fírmamelo a mí. ¿Y cómo me llamo? Eso no lo sé. Ah, Isma Juárez. Y de paso le puedo... Isma Juárez. ¿Le puedo pasar el décimo por la falda? Porque estoy solamente con suerte. Yo creo que igual no me puede tocar, ¿eh? Bueno, tú pásala si quieres. ¿Lo puedo frotar? No tengo problema. ¿Lo froto? Por supuesto. Hostia. No digas eso que estás en horario infantil. ¿Hay alguien más? ¿Está también el próximo ministro de Economía? Toma, toma, anda. ¿Para qué? Vale. Muchas gracias. Pues nada, aquí tengo el décimo. Esto sin duda me va a dar mucho dinero. Si no son los 400.000 del gordo, serán 400 en Wallapop de algún Pedro Oliver. Esto vale oro.